El Ayuntamiento de Torremolinos ha convocado hoy un minuto de silencio en la puerta del consistorio para manifestar la repulsa y condena por el último asesinato por violencia de género, Leonor, de 47 años. Es la primera víctima de violencia de género en Andalucía en este 2019, la segunda en lo que va de año en España. Su expareja la mató de varias puñaladas en el torso y cuello en la tarde-noche de este sábado en Fuengirola. Todo ocurrió en la calle San Rafael, donde la mujer vivía en un tercer piso con su hijo que también resultó herido en el suceso. El agresor fue detenido cuando acudió a curarse de sus heridas al Hospital Costa del Sol de Marbella. Allí fue localizado, puesto que ya tenía en vigor una orden de búsqueda y captura, detenido y puesto bajo tutela en los calabozos de la Policía Nacional de Fuengirola. El acto ha contado con la asistencia de miembros de la Corporación Municipal, trabajadores del Ayuntamiento y vecinos de la localidad. Yo creo que hay muchos motivos para seguir defendiendo esos derechos que no nos pueden robar, que tenemos que seguir manteniendo y que además van a provocar que mañana en todas las provincias andaluzas y también en Sevilla, en una gran manifestación por la mañana, salgamos a decir que basta ya de intentar hacer política a costa de las mujeres, a costa de nuestros derechos. Gracias.